Mi espada es T-R-B. Tengo una Abyss y una Stormblane para después vender. Qué nivel. A mí me pedía para reparar el arma una cosa rara verde. Fui a comprarla y me pidió unas monedas amarillas y azules. ¿Saben cómo se consiguen? ¿Qué? ¿Unas monedas amarillas? ¡Ah! Alejo, no viste ninguna de mis guías. Me siento mal. Me siento traicionado. Anda a hacer la tarea. Los engranes, dices, esas te dan por quemar con... No, unas monedas amarillas. No hay monedas amarillas, ¿eh? No existen las monedas. El oro, boludo, será. Eh, no, han de ser las piezas, las doraditas, los engranes. No, acá dice que no. ¿No? Una moneda como Sol, que no me acuerdo y vi tu tutorial siete veces. Las... Los Artifact Cores se consiguen quemando equipo a partir de poco común en adelante en hoguera. Cuanto mejor sea el equipo que quemas, más te dan. Es así. Ahí viene. Me va a ver cerca de este. Está re gordo. Vale, 900 de daño. Está re tranqui esta daño. Pensar que esta nos costaba un huevo y la mitad del otro, antes. Me voy a poner una... Una panacea de Blades. Vamos. Vamos. Va. Uy se cerró la ¿Quedó alguien afuera? No De pedo, de pedo no quedó nadie afuera No, no, no No, porque es que le empezaron a pegar muy en la orilla Vos sabés que había quedado ahí un cruzado Pero al lado quedó Totalmente al lado de la reja No entiendo cómo no quedó afuera Cuidado con las piedras que salen del sol Ay, justo, gracias Justo me la di Dime cuando me toque el día Qué bueno el traje que tiene el cruzado ese Ese todo amarillo Ah, yo creí que el verserker todo gordito El verserker en chancho, mira la panza de ti Está gracioso porque viste que por lo general uno se hace el personaje así como re lindo Y ese es como que es un demonio todo gordo Está como uno que se hizo un demonio todo deforme Ah, sí, lo vi a ese Sí, sí Es muy famoso, de hecho ya tiene muchos niveles Ese ya es, creo, 44 Sí, 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 sí Es muy deforme, es muy feo O los que se hacen cuerpos grandes y cabezas pequeñas Es muy horrible Bueno, no es muy políticamente correcto esto que estamos diciendo Lo que pasa es que es algo diferente Algo que yo no haría, por ejemplo Claro Que yo por lo general además me hago Me suelo hacer mujeres Los personajes Y este AMBL fue la excepción Porque en esta clase de juegos por lo general Siempre me hago personajes femeninos Che, está fácil, eh Bueno ¿Cuánto tengo de daño? 7.747 Es que ni siquiera estoy usando la marca, boludo La deberías usar ya para bajarle Bueno, ahí está, ahí está Ahí lo marque Ahí, ahí está No, esto está fácil Nosotros cuando venimos las primeras veces Hay un video en el canal que se llama Rutus Mines Véanlo O sea, ahí ven lo que sufrimos en esta dungeon La primera vez que vinimos Vean uno que dice el Vita El Vita Edition Que lo transmite el Vita Hicimos una retransmisión ahí viendo El Mixer La transmisión por Mixer del Vita Muy gracias O sea, en mi directo viendo la retransmisión en directo del Vita Estaba haciendo como un... Una reacción Una reacción de la transmisión Claro, porque si vos subís Cuando vos estás en el grupo de Xbox Si alguien sube a un directo Alguien que esté en el grupo de Bless Unleashed Nuevo London en Xbox Y se pone a transmitir Uno puede meterse a mirarlo Porque aparece la notificación de que está transmitiendo en Mixer Entonces yo lo que hice estando en directo Fue meterme a Mixer En mi directo Y ver la transmisión del Vita Pero yo Mientras jugando, ¿no? Va, bueno, no Ese directo yo no jugué Yo simplemente miré Los veía a ustedes jugar Bueno Busca la hoguera Porque es que no ¿Dónde está la hoguera? Aquí Ah, allá Nadie No la encontraba Sí, me parece que no la vieron Yo también no la encontraba Bueno Nada, está buenísimo el traje de este Cruzado, ¿eh? Muy bien lookeado Oh, estos sí tienen mucha vida El Cruzado se fue corriendo, ¿eh? Hizo un speedrun Vamos, vamos, vamos Vamos que el Cruzado si mandó un speedrun No sé qué quiere hacer Vámonos Ah, no, ahí vuelve No sé qué quiso hacer No sé qué quiso No sé qué quiso Ah, lo juntó para hacer un super ataque Bueno, está muy bien Yo no me meto ahí Ni a palos Es que él tiene el escudo Es un positivo Sí, sí Yo ahí no me meto Porque Mirá, este solo me hizo mierda De hecho Me voy Me alejo Este tiene Una build A base de guillotina Este berserker Bien Están a full con el ataque cargado Bien, bien, bien Excelente Excelente Ese Mae no vio tus guías La ventaja de los personajes mujeres es la hitbox No, no Para nada Da igual acá, ¿eh? Lo que te hagas un E-Pin Da igual O sea, si te tienen que dar Te van a dar Eso, quédate tranquilo Bueno Royza No me acuerdo cómo era el combate con esta Pero imagino que lo vamos a tener que poder hacer fácil ¿No te acuerdas? De todas las bolitas que saca Y de... Me acuerdo del último Porque Ah, a veces eso no me acordaba Bueno, bueno Me vas avisando Uh, de esto sí De esto sí me acuerdo Esto es una mierda Sí, sí, sí Estamos re bien de daño Uy, las bolitas A ver, le voy a tirar A ver si lo puedo ralentizar Bueno, un poquito sí Un poquito se ralentizó Me agarró a mí, ¿eh? Me agarró a mí de rehén, chicos Vengan por favor a cubrirme Porque estoy De rehén de ella Agarró a mí de esta Vení ¡Ay, me va a dar! ¡Ay, sí, sí, sí! Me libero, me libero Ahí me liberé Eh, gracias Quédate Bueno, estas me van a dar Uy, las bolas Mierda Uy No sé cómo hice Para que ver eso Que mira Que ya no me hacé Tanto daño Como antes ¿Se acuerdan? Nah Ahora es un paseo Por el campo Esto Es que antes Esas bolas Te sacaban Más de la mitad De la vida A nosotros Al menos A los DPS A ver si le puedo hacer Un ataque especial Ah, me cago Ah, hija de puta Mira, ahorita sí me bajo ¿Quién quedó encadenado? No sé, pero... Todavía nadie, todavía nadie No, sí ¿Sí? Porque el... El cruzado Ah, bueno, vamos, vamos Acá está, sí, sí, acá está Espérame Déjame agarrar No, man Agarró dos El maldito verser Que no me dejó Agarrar un escudo Bien, bien, bien Ahí me sacrifiqué Para el cruzado El verser Que le agarró dos Y porque Es muy glotón Sí Es el doctor glotón A ver Sí, pero está gordo ¿Y sí? Está roleando Digamos que está roleando bien Qué suerte que compramos Esas potis Sí Ay, la... No puse la comidita Porque había una comidita De crítico Le hago el ataque especial Ahí está Toma Uy, ¿esto cómo era? Ah, 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 ah Los picos Hay que cubrirlos Cuando lance todas sus bolas Este pelotudo está rompiendo Los picos Sí, los picos No hay que romperlos No, no, no No se tienen que romper Sí, 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 sí ¿Vos jugaste la versión La versión, este... Con esteroides De esta dungeon? Eh, ¿cuál? ¿La Bizzal? No, está Rutus Mines Ah, la otra Sí Sí Sí, la otra también Sí, la otra también Está muy buena Está buena, sí Bueno, obviamente, chicos Ahí leo el chat Cuando... Cuando estemos... No, no Están rompiendo Qué pelotudo El Berserker está rompiendo Sí ¿Qué? ¿Ese Berserker? Bueno, aquí nos quedan Qué Berser Ahorita... No ha hecho su poder, pero... Sí, pero ya lo va a hacer Igual está un 33% Le estamos haciendo mucho daño No, cuidado que... ¡Ah! Ahí está Ahí están, ahí están No veo dónde cubrirme ¡Uh! Bueno, bueno, bueno Y ahí vienen las otras Las que no son imparables Las que no son imparables Ahí va, ahí va Sí Bueno ¿Quién murió? Uy, el cruzado Dime de facto grado Nos estamos metiendo Cada vez más y más En la corrupción ¡Uff! Reboté como una bolita De pinball Esto me da Esto me da Si no hay otra Me como todo el ataque Lo que pasa es que Ray es Es un papa corazón Esto sí Esto se acerca Que le jaló la cabeza Con toda la vocecita A ver Va, va, va No importa Ahorita Estamos sumidos Cada vez más En la corrupción De Royza ¡Uh! Ahí hace el ataque ¿No? Sí Bueno, bueno, bueno ¿Quién murió? Che, pero por Este de nivel 33 Es la primera vez Que hace la dungeon Me parece Uy, el profesor Junto también El profesor ¡No! Me agarró Me agarró ¡No! ¿Pero qué crees? Yo no me puedo mover Yo no sé Cómo estoy buggeado De qué manera estoy buggeado Pero ya se fue Bueno Hay crossplay Dice Chris Gauna No Todavía no Vamos a ver después No vendo nada Nunca en el mercado No sé por qué Tenés que pedirle consejo A Edu Pozos Que es el principal estafador Acá de De Blessing Cuando puedo Estafo a la gente Dice Estaba re orgulloso Estoy atorado No me puedo mover Es en plan Cuando me quedan Tiempito libre Después del trabajo Estafo a la gente ¿Dónde estás? Acá estás Ya Había un pico todavía Ahí en medio de mí Terrible Terrible Bueno Uy Estoy ramando la voz Ojalá metan Roleplay Roleplay ¿Qué es eso? No quería No quería reírme Pero Tu reacción Fue Fue un poema Me sonó otra cosa Así como que Arrolar Caminar En el juego No sé Ya me Ya me dio miedo Jugar en Bless Dice Qué voces de mierda Ah pero está buenísimo Si hay algo que tienes Que las dungeons Y los jefes Son súper épicos Cuando lo juegas Ay que se trajo Este señor No No está loco Cuando lo juegas La primera vez Los querés putear a todos Pero La realidad es que Es súper épico A ver si les hago El ataque especial Si hago a tiempo No Qué mierda Pasaron de largo Menos mal Mirá Mirá Por hacerse Por hacerse El poderoso Mirá Lo mataron El nivel 33 Pobrecito Me parece No sabe muy bien Dónde está parado Uy no Ese ataque Hay que pararlo Dónde está el cruzado Cuando lo necesitamos Ese ataque Lo tienen que parar Porque Ahí está Yo me alejé Porque Igual Ahora entiendo Royza Se va Porque aparece Después recargada En la otra dungeon Claro Si Claro Claro Recién ahora me doy cuenta Porque ahora no es que matamos a Royza Ahora matamos a otra No A su hermana A su hermana Uy Esto como era Esto tenía truquito también Si No tiene que estar en el sol Cuando esté recargando Porque si no Se vuelve a curar Y a curar Ya ves que empiezan a atacar las plantas Hay que pisar las plantas No sé si recuerdas también Pisar las plantas Pará Hay que esperar a los rezagados Ahí viene El El Glotón El doctor Glotón Y ¿Qué me falta? Estamos todos Listo Bueno Le voy a dar un super ataque Uy Pará Que están matando a las plantitas Eso sí A ver si se avivan Bueno No puedo sostenerlo eternamente El ataque señores Vamos Ah ¿Sabés lo que voy a hacer? La voy a ralentizar Boludo Para que no se vaya a curar Si puedo Mirá Ahí le tiro La ralentizo Uy Le bajamos mucha vida Ahí va Ahí va el sol Ahí va el sol No Qué hija de puta Plantitas 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 Hay que pisarlas Hay que pisarlas Hay que pisarlas Hay que pisarlas Lo marcaron Al gordito No Se recuperó un montón de vida El hija de puta No Boludo Se recuperó a tope No 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 Se va el solcito No No Todavía no No Necesito Cargar flechas Ahí la marco Uff Me lo comí todo el daño ese Pero bueno Va Vale Hija de puta Dejame pegarte Bien Bien Viene ese meteoro Ahí Uy Estos pétalos Estos pétalos Uy Estos pétalos Hacen mucho daño No me acordaba De ese ataque Se va a recuperar Chicos Vamos Se va a recuperar Plantitas Pisar plantitas Yo me voy a quedar a pegarle Yo me voy a quedar a pegarle Para que no recupere tanto Ahí está Ahí está Ahí está Sirvió 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 la estrategia Bien 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 Es que me rodean Estoy rodeado de plantas No Bueno Bien Ahí Ese ataque Uy Derek La verdad Que Está manqueando Como un campeón A ver si le puedo hacer Un ataque especial Sí Sí Quédate ahí Quédate ahí No te mudas No te mudas Bueno Le entró Una parte Aunque sea Bien Bien Ay Es que estoy Empecinado En pegar Y Me olvidó De esquivar Porque estoy viendo Que este Derek Murió Y no volvió Se va el solcito Se va el solcito Vamos Ahí se fue Ahí se fue Uf Déjenme Dejen Uf Uf Derick se quedó ahí Re Bugetti No veo Una mierda Ante todas Las plantas Uf Yo le Le quiero dar A ella No Las plantas Ahí está Mirá Ya está Yo estoy aquí Mil ser 20% Ya la Ya la tenemos Ya la tenemos Curate Elvita Curate Que estás Va a tirar Las rosas Estas Las rosas Los pétalos Ay Elvita No Estoy acá Haciendo lo más Valeroso posible Estoy acá Enfrentando con valor Están todos muertos No Están todos muertos Están todos muertos En serio No Tengo que esquivar No ¿Qué pasó? Que no se reviven No tiene más para revivirse Me parece Mierda No te puedo creer No, no Yo ya no tengo Vamos La marco Y lo hacemos Lo marco Y lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Lo hacemos Vamos Vamos Bien Bien Uy al límite Al límite ¿Dónde estás? Muerto Ah ya moriste Ahí estoy Uy Es que lo positivo Es que lo positivo Fue que al principio Empezamos a eliminar Todo Porque Si no No lo hubieras logrado Si hubiera Vado Si Hicieron ahí Si 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 Hicieron ahí De Su último acto heroico Fue Bueno bien Vamos A ver Tierra ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Ay Es una mierda Es un carca astiera Pero es una poronga Boludo Me aumenta la velocidad De movimiento Al recargar Yo quería que fuera El de defensa Ay Bueno Lo vendo No Boludo Me Me re emocioné No Es una cagada Bueno Pasa nada Acá pusieron la comidita Vamos a No No seamos Maleducados Y vamos a A comer lo que nos ofrecen Que haya trabajo Tipo vida real ¿Cómo es? En la actualización del mes que viene Va a haber pesca ¿Clanes hay? Ah Reinos Hechos por los mismos jugadores Bueno Nada Pasa que el juego salió este año Tal vez de acá A cinco años Metan eso Pero ahorita está Por decir Tus Tu ¿Cómo se llama? Tu state En donde puedes Tener a tus mascotas Y hacer dos Tres cosas Pero No No logramos darnos cuenta De cuáles eran esas monedas ¿Es alguna de las que aparece ahí abajo? De las que aparece ahora en la pantalla La doradita es el dinero La La otra son las starseeds Y las que siguen ya son piezas reciclables de los objetos Creo que las monedas Que te digo Eran esas Que te dieron en la caja A ver Entonces son los Warrior Talents Los Warrior Talents Claro Son los que están ahí Claro Es que Hay claro Debes haber ido a algún mercader Que te vende cosas Usando Warrior Talents Claro O Victory Tokens O Victory Tokens Claro No pero los Victory Tokens Son de PvP o no Sí Yo los veo y es irreal el daño que hace Y bueno Nadie quiere que le diga lo básico para estafar Dice Edu Pozos Lecciones de estafa Con Edu Pozos Ha 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 ha